Muy buenas a todos colegas de la construcción, aquí el Inge Luis, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video en el que les presentaré los tipos de maquinaria pesada más utilizados en las obras de terracería, aprovechando que en esta obra están todos los que les quiero presentar. Únicamente les presentaré de manera rápida cada una de ellas, cuál es su función en la obra y cómo es que se les dice, al menos cómo los conozco yo. Probablemente ustedes ya las hayan visto e incluso ya las conozcan, sin embargo cuando apenas se va adentrando uno en el mundo de la construcción es muy probable que no. Incluso a pesar de haber estudiado una carrera relacionada con esto, como la Ingeniería Civil. Ustedes se preguntarán, ¿qué clase de estudiante de Ingeniería Civil no conoce la maquinaria utilizada en obra? Pues aquí tienen uno, la verdad es que yo hasta que entré a trabajar fue que empecé a conocer esta maquinaria y cómo es que se le llamaba, cuáles eran sus funciones. Por lo que en este video se las presento de manera rápida y resumida, más adelante podremos ver cada una de ellas más a detalle si es que así lo desean. Por lo que los invito a suscribirse al canal si es que les interesa todo esto que envuelve al mundo de la construcción. Sin más que agregar, comenzamos. Se las presentaré más o menos en orden cronológico de cómo fueron apareciendo, aunque algunas de ellas han sufrido varios cambios considerables con el paso del tiempo. El concepto sigue siendo el mismo. Empezando por la excavadora, quiero pensar que esta es la más sencilla de recordar, debido a que su nombre deriva directamente de la acción que ejecuta. ¿Excavar? Más fácil no se puede. Este equipo se usa en todos lados, desde la construcción, la minería, demoliciones, en fin. Mil y un usos para este equipo que, sin embargo, al ser tan grande y costoso, no es siempre una opción viable en obras de menor magnitud. O que requieran un grado de detalle mayor como excavaciones para líneas de agua potable o eléctricas, por poner algún ejemplo. Además de que no caben en cualquier parte. Para eso veremos más adelante otro equipo todoterreno. Sin embargo, para grandes obras de movimiento de tierras como carreteras, limpieza de grandes superficies e incluso romper roca, este equipo es perfecto, ya que además del bote con el que cuenta para cargar material, se puede cambiar a un martillo hidráulico el cual rompe todo tipo de material, desde pisos de concreto hasta roca, para poder alcanzar los niveles o anchos de lo que sea que se vaya a construir. Además de que en los bancos de material funciona bien como un complemento a la dinamita, para poder romper cerros completos de piedra que después se convertirán en base hidráulica, grava para el concreto o agregados diversos, por poner algún ejemplo. Como verán, me estoy centrando mucho en su uso en la construcción, sobre todo, ya que desconozco de los demás usos que se le puede dar a estos equipos. Pero si ustedes conocen otros usos que se le dan, sus comentarios abajo son bien recibidos. El siguiente en la lista es el rodillo o vibro compactador. Este obviamente no es todólogo como la excavadora y cumple una sola función, que es compactar el material por el que este pasa, que es una función indispensable en la construcción, tampoco hay que despreciarlo. Pero si hay algún equipo de todos los que aquí les presento, que les podría decir que soy ligeramente capaz de trabajar, es este. Y es que en verdad, si has estado en alguna obra de terracerías y no te has subido a trabajar en este equipo, no sé qué estás esperando. Evidentemente siempre con precaución y habiendo hablado con el operador, ya que hay algunos equipos tan viejos en la construcción, que ya tienen hasta truco para prender y apagar. Entonces no querrás que se descontrole un equipo tan grande y pesado, es muy peligroso. Este equipo cuenta con un sistema dentro del rodillo que hace que este vibre cuando se acciona un botón, con el fin de aumentar la energía de compactación y que la capa quede mejor. Este equipo solo se utiliza en terracerías. En el asfalto, como verán, se usa un equipo diferente llamado doble rodillo, el cual es distinto. Sin embargo, ese lo dejo para otra ocasión. Una cosa más a mencionar de este equipo es que se le puede agregar un aditamento, el cual lo convierte en un compactador tipo pata de cabra, que veremos más adelante, lo cual cambia de manera drástica la manera en que esté compacta. Aunque este detalle lo mencionaré más adelante. Este equipo, cuando se accione el vibro, compacta de manera dinámica. Quédense solamente con eso. Continuamos entonces con la motoniveladora o motoconformadora, que es la compañera inseparable del rodillo. Donde hay una moto, casi siempre hay un rodillo. Ah, y en la construcción a este equipo le decimos moto, para no complicarnos. Dudo mucho que la lleguen a confundir con una motocicleta. Son bastante distintas. En lo personal, considero a este equipo, junto con el tractor o bulldozer, que les menciono más adelante, los equipos más complicados de utilizar, de los que les menciono aquí, con todo respeto para los operadores de excavadora, que también se la rifan. Y es que tan solo miren el tablero de la moto. Son un chingo de palancas y cada una tiene una función diferente. Para poner en contexto a los que no la conozcan, este equipo se encarga sobre todo de nivelar las capas, ya sea de terreno natural, tepetate, base, etc. También se utiliza para limpieza, despalmes y renivelaciones con asfalto, pero donde más explota su potencial es en el procesar, tender y afinar las capas de material. Aquí es donde la cuchilla juega un papel importantísimo y estas palancas que les mostré hace un rato, hacen el trabajo de subir, bajar, girar, torcer o voltear y todo lo que se les ocurra que pueda hacer esta pieza. Todo esto los operadores lo deben hacer, además, mientras avanzan sobre la superficie que están trabajando. Por eso también los operadores de moto son los más delicados con su trabajo, aunque también hay algunos malos, como en todo. Además, y antes de pasar al siguiente, me faltaba comentarles que la moto también cuenta con unos escarificadores, los cuales, valga la redundancia, escarifican el material, sobre todo carpetas de asfalto no muy gruesas y capas de base o tepetate. No les alcanza para planchas de concreto o material más rocoso, tampoco fueran creadas para eso, es solo una herramienta extra. Seguimos pues con un equipo que no es tan común en las obras de terracería, pero que sí debería serlo, el compactador tipo pata de cabra. Su diseño y nombre derivan precisamente de que a una persona observando como las cabras al pasar por un terreno flojo compactaban muy bien este, decidió hacer algo similar, por lo que este equipo, a diferencia del rodillo, concentra el peso en una superficie más reducida, logrando así una mayor compactación por donde hace presión la pieza. Para lograr una compactación uniforme en todo el terreno, evidentemente hay que darle más pasadas. Sin embargo, el tipo de compactación que este equipo genera es una compactación estática, a diferencia del vibro que, como les había comentado, es de tipo dinámica. Se preguntarán, ¿y a mí es lo que me interesa, no? Pues sí debería, aunque entiendo tu pregunta, ya que yo no lo entendí hasta hace poco. La compactación estática de este equipo es muy útil, sobre todo en arcillas potencialmente expansivas, terreno natural generalmente. No profundizaré mucho en el tema, pero digamos que este equipo compacta, sin dar a la arcilla fuerza para expanderse, por decirlo de cierta manera. Por eso comentaba al principio de este bloque que este equipo debería ser más común en obra, ya que generalmente el terreno natural, muchas veces he visto que lo compactan con el rodillo activando el vibro, lo cual es gravísimo. Al menos deberían usar el aditamento de pata de cabra que les comentaba y no prender el vibro, solo dar pasadas en estática, pero bueno. Este equipo también cuenta con una cuchilla frontal, la cual utiliza para empujar material y medio emparejar las superficies, pero no está a nivel de una moto evidentemente, y tampoco puede cargar camiones, solo mover material. Además de en obra, esta pata de cabra es muy común verla en rellenos sanitarios, por su forma de compactar, aunque a veces solo se usa la banda del tractor o bulldozer para compactar estos materiales, equipo con el que continuamos esta serie. El tractor o bulldozer es el equipo con más potencia de todos, y la tiene que tener ya que es el encargado de abrir caminos donde no los hay, extraer y abundar material que el bote de la excavadora no puede sacar, y romper con su escarificador materiales duros. De todos los equipos que les muestro, este es el único que nunca he manejado, y no se confundan, manejar es diferente a trabajarlos. Puedes hacer que una moto avance, pero ponerla a trabajar es un mundo diferente. Y es que tan solo vean, este ni volante tiene, y desconozco la función de cada una de estas palancas. Agréguenle a esto que la mayoría de estos equipos se encuentran trabajando en bancos de materiales a una altura absurdamente grande, o quizá se encuentren abajo, pero cualquier movimiento en falso pueden ocasionar un derrumbe que los deje enterrados. El grado de dificultad aumenta. Y yo sé que los operadores de excavadora también trabajan en estas condiciones muchas veces, no se me enojen, pero al menos tienen en muchas ocasiones el colchón de la distancia de lo que mide el brazo a la cabina, ahí al menos está un poquito más lejos. Los tractores se usan sobre todo, como les había comentado, en bancos para abundar material o en despalmes para nuevas carreteras, o en carreteras existentes que se vayan a rehabilitar. Estos equipos solo se encargan de abundar material, no cargan, sin embargo son muy eficientes e indispensables en obras grandes. Obviamente no vas a pedir un tractor para que te limpie tu terreno, porque te va a hacer un desmadre. Para eso está la última, pero no menos importante, y siempre confiable, retroexcavadora. La retroexcavadora es el miembro más reciente de los equipos de construcción que les muestro, sin embargo su aporte ha sido enorme, ya que es un equipo que debería estar de principio a fin en casi cualquier obra. Como su nombre lo dice, esta máquina tiene un bote trasero con el que puede realizar excavaciones igual que la excavadora, y se puede cambiar también el bote por un martillo hidráulico, para romper piedra u otros materiales, obviamente a menor escala. Se usa para líneas de agua potable, drenaje, cableado y otros servicios, además de también para excavaciones de cimentaciones, como las de una casa, edificios, o para muros de mampostería de piedra, y en el caso de estudios de mecánica de suelos, para hacer los pozos a cielo abierto, básicamente donde sea que quieras hacer un hoyo. Y la enorme ventaja de estas con la excavadora, es que esta puede transitar por cualquier parte, ya sea calles muy dañadas, o que aún no han sido urbanizadas, como también en vialidades asfaltadas, ya que no las dañan debido a que tienen neumáticos. Además, estos equipos tienen un bote frontal, con el cual pueden cargar material, ya abundado más rápidamente, y este mismo bote puede ser utilizado para despalmar terrenos, o afinar superficies pequeñas como lo hace la moto. Obviamente no con tanta precisión, pero si son de mucha ayuda, ya que hay espacios en los que la moto no entra, y esta sí. Se usa también para acercar todo tipo de material a las construcciones, como bloc, cemento, grava, o lo que sea que necesites, donde quiera que se requiera. Y finalmente, para limpiezas, también es un equipo muy útil, ya que tiene acceso a cualquier parte de la obra, y en el bote le puedes echar lo que sea, y lo carga directamente al camión, o lo vaciará a donde se requiera tirar. Por eso es que les decía que estos equipos deben estar de principio a fin en casi cualquier obra. El detalle nada más es que el jefe quiera seguir pagando la renta, que es donde fallan muchos. Pero bueno, incluso vean la importancia de estos equipos en la cantidad que hay para esta obra, donde además de que hay varias retros, que es lo que hay más, hay varias motos. De lo demás, solo hay uno de cada uno. Solo como mención especial, quiero agregar al piloter o cargador frontal, que no le dedico mucho en este video, porque no es tan común verlo en obra. Pero en los bancos de material, sí que se usa mucho. Así que pues, aquí está. Hay de orugas y neumáticos, aunque los de orugas ya son cada vez menos comunes. Suscríbanse si quieren saber más de cualquiera de estos equipos y déjenme sus preguntas abajo en los comentarios si quieren saber más de cualquiera de los equipos que vimos. Compartan con aquellos que no conocen de estos equipos y si los conocen de manera diferente, díganme abajo cómo les decían ustedes. Un saludo y nos vemos en el próximo video.